Para ser el mejor defensa debes tener características especiales. Fuerza, garra, velocidad, juego aéreo y demás. Pero algo que pocos te dicen es que en los últimos años se ha ido desarrollando cada vez más esta posición. Y para destacar necesitas cumplir con otras cualidades específicas. Como tener visión de juego, saber hacer recorridos y por supuesto tener una buena técnica individual. ¡Vértigo! Eh, verás, en el caso específico de los defensas se debe mejorar la técnica para ser prácticos con el balón y no arriesgarlo. Si nosotros hacemos una mala recepción o no podemos ni dar un buen pase, pues dejamos a nuestro equipo en malas condiciones y nos la pueden clavar. Para evitar este tipo de situaciones siempre se deben trabajar los fundamentos básicos. Y el día de hoy yo te voy a presentar 5 ejercicios que puedes hacer para mejorar tu técnica individual si juegas en la defensa. ¡Hola, chicos! ¡Hashi! Y a lo largo del video también te daré algunos tips que son fundamentales para desempeñar mejor tu posición. Por eso es importante que te pongas trucha y te quedes hasta el final ya que te será de gran ayuda. Antes de empezar me gustaría saber cuál es tu defensa favorito. No te olvides dejarlo en los comentarios, mijo, que ahí te estaré leyendo. Dicho esto, dale. Los defensas deben ser rápidos y seguros a la hora de tener la pelota. Y la recepción orientada es un excelente recurso que te ayudará en esta tarea. Como vemos en las imágenes, es más tardado hacer un control en la dirección opuesta a la que vamos a atacar y podemos poner en riesgo a nuestro equipo. Si en lugar de eso nosotros practicamos la recepción dirigida, avanzamos mucho más rápido y podemos romper la línea de presión para darle salida al juego. En este ejercicio mejoramos el pase y el control orientado con la pierna más alejada. De esta forma ahorramos tiempo y dirigimos la pelota rápido hacia donde queremos avanzar, que en este caso sería al centro. Yo te recomiendo que primero te enfoques en controlar el balón orientando el cuerpo y después cuando domines esta técnica, asegúrate de levantar la mirada para aumentar tu campo de visión. Esto te ayudará muchísimo, mijo, así que póngase pilas. La segunda técnica es para los defensas cuajados y para los tipos que juegan en el medio campo. Como vemos en el video, otra forma de orientarnos rápido con el balón es dejarlo pasar. Pero claro, aquí tendrás que medir muy bien las distancias que tienes con el contrario para que no la vayas a cajetear. Si se te complica, te recomiendo que practiques este ejercicio, que es muy parecido al anterior porque básicamente la idea es la misma. Orientar el cuerpo hacia donde queremos dirigirnos para no perder tiempo y jugar rapidito, papá. Nomás asegúrate de no alejarte mucho del esférico y levantar la cabeza para una mejor visión de juego. El siguiente es muy completo porque trabajamos el salto, velocidad de arranque y los perfiles. Aquí no solo estamos mejorando cada uno de estos aspectos por separado, sino que también lo estamos poniendo en una situación de partido. Fíjate, muchos equipos juegan a dejar al contrario en fuera de lugar y los movimientos que hacen los defensas son los mismos que estamos haciendo en este ejercicio. Regresan perfilados, uno de ellos cabecea y salen a velocidad, para que si vuelven a echar la pelota al delantero ya quede en posición adelantada. Esto se suele ver mucho en jugadas a balón parado, y para que funcione, lo ideal es que te organizes con tus compañeros en la defensa y puedan armar su estrategia. Si puedes trabajar con un amigo que te mande la pelota para cabecear, estaría fregón. Pero si no, solo marca el movimiento de la cabeza en el aire. La distancia de separación de los discos es de cuatro pasos entre uno y otro. ¡Vámanaz! Esta es una variante del ejercicio anterior porque volvemos a trabajar con los perfiles, y aparte le agregamos un gesto técnico que nos ayudará a proteger la pelota. Eh, mira, si te fijas estamos dando el pase con la pierna más alejada del disco, que en este caso representa al rival. De esta forma, si me intentara puntear el balón, lo más seguro es que me cometa una falta. Para que te des una mejor idea, el ejemplo lo podemos ver con Neymar, que cuando siente la presión del contrario coloca al cuerpo adelante, da el pase con la pierna alejada, y pues el rival inconscientemente le hace falta. Aunque también te digo, él exagera demasiado. En este ejercicio también debes cuidar el tema de los perfiles, o sea, si vamos del lado derecho nos volteamos en esa dirección, imaginando que le estamos dando la banda al rival, porque así le quitamos opciones de pase y es más sencillo hacernos de la pelota, eso ya lo sabemos. En caso de que no tengas dos balones para entrenar, lo puedes hacer de la siguiente manera. Es más difícil, sí, pero hay que adaptarnos a lo que tenemos, no nos queda de otra. ¿Ahí está? Terminamos la sesión con un trabajo muy técnico. Cuando los equipos se enfrentan a una presión alta, los defensas son los encargados de ir construyendo la salida, y para ello es necesario que cuenten con una buena técnica de pase, recepción orientada y visión de juego. Por eso en este circuito trabajamos todos esos detalles, y le aseguro que cuando lo haga va a salir bien chipocludo, mijo, así que póngase trucha. ¡Al toque mi rey! Mire, primero damos dos pases de primera intención con el pie dominante. El segundo lo tienes que dar más fuerte para que te dé tiempo de llegar al final y puedas orientar el balón al disco de en medio. Después conduciremos usando el pie no dominante hasta llegar a la posición inicial, y de ahí repetimos la misma vaina. Lo más difícil es orientar el cuerpo, por eso tienes que abrir bien la cadera y colocarte en una buena posición. Esto lo vas a ir mejorando con la práctica, y al igual que en los ejercicios anteriores, cuando lo domines asegúrate de levantar la mirada para observar a tu alrededor. ¡Ay, por supuesto! También debes hacer el ejercicio con el otro pie, ¿eh? No te engañes. ¡A mí me vale ver! ¡A mí me vale ver! Ellos fueron los primeros que comentaron en el video anterior. Asimismo, le mando un saludo especial a KevinSS18, Andrés Gallardo y al buen Steven124, que estuvieron compartiendo ahí sus videos en redes sociales, y la neta, la neta, la mueven chido, ¿eh? ¡Aquí hay calidad, señores! Gracias de corazón por todo su apoyo, chicos. Espero que les haya gustado el video, y recuerden que me pueden seguir en todas las redes sociales que están apareciendo ahí en pantalla. Sin más por agregar, me despido deseándoles el mejor de los éxitos, y nos vemos en la siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.